Mira, el pobre Saquefron, que no quiere No quiere tener pareja, vale Pues espérate, ¿por qué? Lo siento, no me tendría que haber reído Lo que pasa que, no sé, lo siento Está en su derecho, pero es que lo dijiste Con un tono de pobre de no sé qué Me hizo gracia como lo dijiste, vale, no me río Si no está en su derecho Pero Como dices tú, me hizo gracia, vale Es porque quiere ser solidario Con el resto de hombres del mundo, ¿no? Queda por teniendo No, a ver, esto Esto es invención mía, vale O sea, claro, es que es invención mía Es que yo sería el colmo Que se diga esto, ¿eh? Porque yo sería ricochito de estado puro, ¿eh? Bueno, no te creas, te ha puesto un poquito feo el pobre Sí, ahora está plasticoso ¿Sabes qué pasa? Que se hizo una operación Es que he estado leyendo que Dicen que tuvo un accidente Y se rompió la mandíbula y lo tuvieron que operar Vale, está ahí dentro y se pone Es normal que a lo mejor la operación haga que la mandíbula Se le vea un poco más cuadrada O lo que sea Pero es que tú me estás diciendo Que también le tuvieron que operar la nariz Los labios Los ojos y todo Por la mandíbula Es que se ve un poco raro O sea, se ve como con 40 años Ese hombre que tiene 30 y poco Sí, 30 años Pero parece de 45 casi Es que se ve muy mayor Con el botón ese raro que se puso Y no sé Pues la mandíbula está ahí bien Pero es que la boca esa De los morros Ken Ay, no sé Con lo guapo que era Que no le hacía falta hacer cena Bueno, vamos a los motivos, ¿vale? Lo que pasa es que A menos en películas como High School Musical El tío tenía también el factor de la juventud Que también lo jugaba bastante Mira, vamos a los Era un pibe prácticamente Vamos a los motivos De por qué no tiene pareja ¿Vale? Dice Admite que ha dejado de lado Su vida sentimental Al menos por el momento Dice Me he tomado un tiempo Para centrarme En la realización personal Y en tratar de encontrar Mi propio ritmo ¿Vale? Y entonces cuando le dicen Oye, pero al final Podrás encontrar O lo que sea pareja O lo que sea Le dicen Bueno, será cuando menos Lo espero O sea, súper cliché Pero bueno No, es que perdón O sea Normalmente cuando uno Busca pareja No la encuentras Pero cuando menos Te lo esperas Es que llega Sí Por lo general Suele pasar Es un cliché Por eso Pero bueno Que está en modo sen Básicamente Que no lo está buscando Que no lo está buscando Pero si llega Llegó No es que no quiera pareja Es que es como Meh No voy a estar buscando Yo ahora eso Pero si lo encuentro Encuentro a alguien especial De repente Sí Como todo el mundo Básicamente Bueno, hay gente que sí Está un poco pesada En que quiere buscar No, no No lo entendiste O sea Él está en modo sen Está en modo de centrarse En el mismo Y ya está ¿Sabe? Claro Y si aparece alguien Que le hace tilín Pues aparece alguien Que le hace tilín Y ya está Pero es lo que te acabo de decir O sea Él no está buscando No está Está tranquilo Está para sí mismo Pero de repente Que llega alguien Pues ya está Es lo que acabo de decir Pero no es que no quiera Sino que simplemente No está por la labor ¿Sabe? No está buscando Claro A ver El clip B Se los hice yo Con la frase del principio ¿Sabe? Porque el clip B Aquí el titular Dice Explica por qué las citas No son prioridad ¿Vale? Claro Es que La prioridad Es el mismo Y ya después Vienen los demás Esa es la cuestión Pero vamos a seguir hablando De sake ¿No? Porque dicen ¿Y por qué ya no es vegano? Porque tuvo una época En la que era vegano Ah, ya no es vegano Ya, ya no Ya no Es que dice Mira ¿Di? Se puede limitar Su límite gastronómico No, mira Dice Empecé a hacer ayuno intermitente Justo después de dejar de ser vegano Mi cuerpo No estaba procesando las verduras De la manera correcta Así que decidí dejarlo Y probar algo nuevo Dice El ayuno intermitente Me ha ayudado mucho con eso Y después Te dicen Los del artículo Dice Ahora solo come dos veces al día Y ambas tienen su parte de carne Después de que un poco De un poco de cardio por la mañana Para que la sangre fluya Rompe el ayuno Alrededor de las once de la mañana Con una sopa de caldo de huesos Y verduras Junto con proteínas limpias Como el alce O el pollo Y ya más tarde por la noche Satiborra a carbohidratos Con otra ración de carne Y un carbohidrato saludable Como la batata O la quinoa Dice Me hace gracia El del artículo No, la frase Dice El veganismo No solo estaba en desacuerdo Con su cuerpo También le privaba De sus manjares favoritos ¿No? Porque parece ser Que le gusta mucho Comer hígado Hígado con cebolla Toma No me parece tampoco Un plato Super llamativo Pero tampoco lo considero A mi que no me gusta el hígado No puedo No, no me gusta nada Me da asco Fuck Efron Fuck Efron Mira En Baywatch Es que yo Yo te voy a decir una cosa O sea El cuerpo El cuerpo que tenía este hombre Los vigilantes de la playa En la película esa O sea El ejercicio que tienes que hacer Con las verduritas No puedes ¿Vale? O sea Necesitas Necesitas proteína cárnica Pero tienes que tener Un exceso O sea Tienes que estar comiendo Casi todo el día Prácticamente Por eso Porque yo sé que Hay un cuento Yo sé que hay un Por ahí Que ese No me gusta nada El documental Pero hay uno en Netflix Que se llama como The Game Changer O algo así Que es básicamente Un culturista Que se volvió También de estos Vegano Y básicamente Entra la moto De que Él siendo vegano Pues sigue siendo Campeón del mundo Tal y cual Pero vamos Que después Tú te ves que en realidad Ves Contra que hay gente Compite Y ves que la gente Que compite Y que está en el top Le saca Bastante ventaja A él Y que son gente Que tiene En base de La dieta más variada Claro Pero el tema Es ese Que ese tío Así estaba Más sano ¿Sabes? De que yo digo Que yo me lo puedo ir a creer Pero que Que requiere un esfuerzo bárbaro Estar así Solamente con verduras Y con Además de que No solo de la verdura Muchas veces esta gente También requiere Complementos alimenticios Porque Aunque Aunque se tomen 30 kilos de lechuga A lo mejor No pueden llegar A la vitamina Que ellos requieran Solamente con eso Si me quieren Te falta un complemento De más Que le ayude A asimilarla Y a obtener El extra de proteína Que le hace falta Claro A ver Nosotros hemos evolucionado Para comer de todo ¿Sabes? Si no comemos de todo Pues al final El cuerpo Te está avisando De que algo te falta Depende Hay complementos Y cosas que te nutren Depende de la vida Que lleves Porque si no llevas Una vida de deportista Como tal A lo mejor No necesitas Esos complementos En plan químicos Y cosas de esas Y con verduras Y con legumbres Y cosas así Si puedes Porque tengo una amiga Que es vegana Y ella va súper bien ¿Sabes? Come súper bien Y come de todo Y hace comida súper rica Entonces Depende de la vida Que lleves Creo yo Que puedes hacerlo Sí, es verdad Sí, pero por ejemplo Está claro que para Tener una vida de deportista Limitarse La alimentación Suele ser algo Bastante Lesivo A la larga Porque En cuenta que incluso No solamente es De lo que comes Sino también Incluso Cuánta luz solar Tomas al día Porque hay muchas proteínas Incluso que no solamente Tu comértilas Sino que tiene tu cuerpo Que tener Ciertos componentes O mejor No son Exclusivamente Que tener tu alimentación Sino como eso Como la luz solar Que ayudan Que las células Se activen Y que puedan asimilar Mejor las proteínas Que tú has tomado Por ejemplo Yo sé que La vitamina C Si tú no tomas Luz solar Es bastante más difícil Que tu cuerpo Adquiera toda la vitamina C Que tú tomas A lo mejor De un vaso de naranja Que sin tomar Luz del sol Que tomas de luz del sol Por ponerte Un ejemplo muy básico No, sí, exacto Bueno A Raven Cuando trabajaba de noche Le dijo Le dijo el médico Que le faltaba Esa vitamina Porque por eso Estaba tan débil La que me faltaba Era la vitamina D Que es la que Coges con el sol Por eso No la C Sino la D Que es la que Necesita sol Yo no veía Luz solar Eso es lo que No, pero Eso es lo que Yo digo De que se supone Que tu cuerpo Absorbe mejor La vitamina C Si tienes Precisidad de vitamina D En el sistema Porque si el sistema No tiene precisidad de vitamina D Después no puede Demostrar Tú piensas que Nuestro cuerpo Cuando sintetiza Los alimentos Hace reacciones químicas Y si le falta Alguna vitamina Vitamina Para hacer la reacción química Pues tú no puedes Procesar esa vitamina Que por eso También muchas veces Se supone que La dieta es adecuada Se supone que Adicionalmente Siempre son Como la reacción de carne Y la reacción de verdura Porque se supone Incluso que te hace falta Las vitaminas Que dan la verdura Para que tú La vitamina de la carne Y la puedas asimilar mejor Sí, es verdad Pues últimamente Que he estado mirando Más cosas de comida Es verdad que te dice Que necesita la verdura Para asimilar mejor La proteína de la carne Y aparte Que te sacia más Y no te da esa ansiedad Después de comer más Muchas veces La ansiedad de comer Nos da Porque nuestro cuerpo Nos está mandando el input De que nos falta algo O sea Pero si por ejemplo Tú comes siempre lo mismo Siempre te va a seguir Faltándose algo Porque no estás comiendo Lo que tu cuerpo necesita Y te va a estar mandando El input de Come, come, come Pero porque le falta Algo en concreto Por eso es la cuestión De comer variado De comer así Un poco de todo Para que tu cuerpo Tenga todo Todo lo que En principio necesite Y te demande menos